Y mucha atención que con algunos problemas de movilidad, pero de manera pacífica, transcurre la movilización de las centrales obreras que partió desde el norte de Cali. Pero ¿cuáles son las razones esgrimidas para esta movilización? 90 Minutos habló con expertos. Asobares advierte que fue un éxito el piloto con licor del fin de semana y propone extender la rumba hasta las 4 de la mañana. Y tal como lo reveló 90 Minutos, se abre el debate por la permanencia de la estatua de Sebastián de Belalcázar en el oeste de la ciudad. Y en deporte, los Diablos Rojos llegaron al octavo lugar de la liga luego de vencer al Bucaramanga. Mañana Deportivo Cali buscará una victoria frente a los motilones. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.